¿Qué es el trauma de la infancia? Tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar trastornos psiquiátricos, porque durante la niñez somos más susceptibles a lo que sucede en el entorno y por lo tanto son imprescindibles el amor y la compañía familiar. Claro, para algunas personas la infancia es sinónimo de felicidad y una fábrica inagotable de buenos recuerdos. Bajo estos preceptos se suele hablar de tiempos dorados de la existencia. Sin embargo, no es así para todos, porque para otros esta etapa de la vida no resulta tan entrañable. Es que por diversos motivos cargan con sensaciones negativas desde la niñez. Y esto es algo que puede tener repercusiones en la adolescencia y en la adultez. En este estudio reciente, este estudio científico de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, pues las conclusiones fueron un poco desconcertantes. El estudio postuló que los niños que viven experiencias impactantes tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar trastornos psiquiátricos. En ese sentido, el abordaje de la psicología es esencial para superar los traumas y para prevenir esta clase de cuadros. Los expertos a cargo de este trabajo, que fue publicado en The Lancet Evaluer, evaluaron los datos de un relevamiento de nacimientos en la localidad brasileña de Pelotas y siguieron a un grupo de 4.000 niños hasta la adolescencia. Y bien, de acuerdo a sus conclusiones, la exposición a ciertos traumas cerca de los 6 años de edad está asociada con un mayor riesgo de trastornos de ansiedad y de trastornos psiquiátricos en general. Y a su vez, a los 11 años, la vivencia de situaciones conflictivas debe estar relacionada con problemas de conducta. Su estudio muestra que estos eventos están asociados con una amplia gama de problemas de salud mental. Algunos de estos ya se observan en niños muy pequeños de solo 6 años. Esto conduce a una carga de salud mental a largo plazo y la atención de las políticas ahora debe enfocarse con urgencia a través de esfuerzos para reducir el trauma infantil y abordar sus consecuencias. Por lo menos esto es lo que plantean los miembros de este equipo, capitaneados por el doctor Andreas Bauer. El juego es una de las herramientas para que el niño se pueda expresar, ya que aún no tiene desarrollado del todo su pensamiento crítico, su pensamiento racional. Para comprender cómo es posible superar los traumas de la niñez, lo primero que tienen que hacer los psicólogos es diferenciar si eso que trae el niño es un trauma o una herida emocional. Y eso se hace a través de una evaluación, primeramente a través del juego. Porque el juego es la primera herramienta de expresión. Y van a expresar todo eso que no pueden decir con palabras. Ellos no tienen desarrollado todo lo que es el pensamiento racional y por eso el juego es esa herramienta fundamental de superación de un trauma. La idea es ir dándole herramientas a las familias para que aprendan a sanar. De esta forma se puede ayudar a los más pequeños a crear herramientas en su cabeza para hacerle frente a esa circunstancia que le causa estrés y le impide seguir adelante, hacerle ser mejor y superarla. En segundo lugar hay que tener en cuenta que un niño apenas nace, es como una esponja. Todo lo que recibe del ambiente va a forjar su personalidad y la va a forjar para bien o para mal. Lo que tenemos que intentar como adultos es ofrecer estímulos positivos como por ejemplo son el amor, la seguridad, la alimentación. Eso es lo que llamamos un apego seguro. Pero si el menor es expuesto circunstancialmente o de manera reiterada a factores que son de por sí estresantes, pues eso puede originar un trauma. Este desenlace problemático depende de ese niño en particular, de ese contexto y de la situación en que se dan los estímulos estresantes. Porque para un chico puede ser muy estresante, para otro quizás no lo sea. Asimismo, no toda situación o evento que consideramos traumática genera un trauma. Sí se pueden generar heridas emocionales a veces, que por así decirlo son de menos impacto que un trauma. Por esa razón hay que trabajar mucho lo que es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de cinco habilidades específicas. Conciencia emocional, regulación emocional, motivación, empatía y habilidades sociales. Las dos primeras son las más importantes porque no se puede regular aquello que no se conoce. Hay que aprender a reconocer cada una de las emociones para poder después regularlas. Esto es fundamental para superar cualquier trauma. Los espacios de la psicología infantil ayudan a los niños a descubrir su resiliencia y a desarrollar esa capacidad, porque le va a servir no solo durante la vida y la infancia, sino también en todos los momentos especiales. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de resiliencia desarrollada, vamos a enfrentarnos con otros ojos a la situación estresante para salir con una actitud más positiva, dándole para adelante sin anular lo que pasó, pero resignificándolo en algo más positivo. De acuerdo a esto, la resiliencia tiene que ver con adaptarse a los hechos, a pesar del trauma y a pesar de la herida. Curiosamente es un trabajo que le sale de forma más fácil al niño porque tiene una capacidad de adaptabilidad a las circunstancias que en los adultos se va perdiendo. De todas maneras, este proceso es largo y requiere de trabajo profesional, sobre todo si se observan muchas dificultades a nivel de comportamiento. En fin, espero que esto os ayude de alguna manera a conoceros mejor y los encontramos en el siguiente segmento. Paz, luz y salud para todos. Paz, luz y salud para todos.